¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de día viernes dos de septiembre del año dos mil veintidós y tenemos un invitado que es parte del programa también pero que tiene que ver con la radio, los cien años de la primera transmisión radial que fue hace ya un tiempo en nuestro país. Este programa que ayer cumplió dos años por supuesto y vamos a hablar acerca de la bondad de lo que significa este medio de comunicación y otras hierbas y saluda a Grace Salazar, Matías Moreno, Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva, Luis Felipe Mujica y Alson Mandeola. No, mentira. A nuestro invitado Leopoldo Moreno, más conocido como el Polo Moreno que ahí está en Radio Amor y en Radio Salud Madre de Tierra. Así que Leopoldo, Polo querido, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, hola. No, no chequeamos el audio. No sé si me escuchan bien por allá. Pero es 0 a 10 puntos como se dice en radio. 10 puntos, Don Leopoldo. En casa, en casa de Herrero, en casa de Herrero a veces cuchillo de palo, tú sabes eso. Cuchillo de palo. Claro. Escucha perfecto. Perfecto. Pero mira, lo interesante de tener esta oportunidad de compartir con ustedes es no estar acá como científico ni como doctor, sino que hoy día como empresario en el mundo de las radios, que tal como tú muy bien mencionabas, ya cumplió 100 años, 100 años. Tiene, bueno, el pollito Mujica por ahí debe saber de... ¿De años? ¿De años? No, no pensemos así, Polo. Qué gratuito, qué gratuito el... Qué gratuito, no. Oye, pero ojo. Oye, no se da ni la campana y ya lo estamos dando. Ustedes se ríen, pero la verdad que llegar a los 100 años es un honor hoy día y en las condiciones del pollito Mujica, porque mucha gente hoy día está llegando a ese grupo etario, pero con condiciones cognitivas que no las tiene nadie. Qué faltan de respeto. Bastante mejor que la de señor Mandeola. Porque ojo, ojo. Se nota que hoy día es viernes, ¿ah? No, lo que pasa es que mira, dicen, bueno, la primera transmisión de radio un poco que es lo que me convoca acá para compartir algunos minutos con ustedes y contarles a la gente que... No, algunos minutos, todo el programa, Polo, tal vez no te informaron de manera correcta, pero... Hay un anexo al contrato ahí que... Te puedes tomar los primeros 58 minutos. Por el mismo sueldo, entonces, por el mismo sueldo. Por lo mismo, por lo mismo, tal cual. Lo que pasa es que, como les decía, la gente que nos escucha a esta hora están viviendo, yo diría, un proceso maravilloso, casi milagroso, si lo pensamos nosotros en la historia humana. El ser humano, imagínate, hace solo 100 años acá en Chile, en la Pontificia Universidad de Chile... No, no es Pontificia en la Universidad de Chile. No, la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. La Universidad de la Católica, pero fue en la Universidad de Chile. Es que los de la Católica lo querían hacer ellos, pero lo hicimos nosotros en la Chile. El señor Sacié, junto a un socio, hicieron un pequeño transmisor para transmitir la onda sonora. Y un grupo de personas, liderada por mi amigo Pollo Mujica, estaban ahí en uno de los vestíbulos del Mercurio. Eran como 200 personas que estaban escuchando la primera transmisión radial. La primera transmisión radial, que fue maravillosa. Imagínate, nadie sabía lo que era eso. Y ahí estaban, pues ahí estaban escuchando la primera transmisión radial. Y otro grupo, que lo lideraba yo, nos mandaron a toda la gente más popular, como nosotros, nos mandaron a Correos de Chile. En las oficinas de Correos de Chile se instaló el segundo transmisor que iba a recibir el programa, que partió a las 9 y media de la noche. 9 y media de la noche fue el horario que se eligió, y partió con un himno bien, bien antiguo, que por ahí lo tengo, por si más rato, a ver si lo logro rescatar, se los voy a compartir. Y ahí estaba la gente, no entendía nada de cómo alguien estando tan lejos, entre comillas, eran solo 5 o 7 cuadras, estaban transmitiendo un programa que habló justamente de Carta Ciudadana de ese tiempo, que era un programa político. Fue lo primero, lo primero, un programa político. Y Pollo Mujica, desde ahí que quedó con ganas de hacer uno de esto. Y así fue la historia, y así fue la historia, y se creó la radio en Chile hace 100 años. Y la radio que hoy día utilizamos como casa matriz, que es esta señal 570M, fue la tercera radio creada en el planeta y la con mayor potencia. La primera fue la radio chilena, luego existió una radio que ya no está, y la tercera fue la 570M, que de hecho tiene una frecuencia, Felipe y amigos del panel, tiene una frecuencia extraordinaria que está protegida en toda Sudamérica. O sea, tú te vas a Sao Paulo, a Brasil, pones el 570M y como la frecuencia está libre, ya es una frecuencia internacional, te puedes escuchar por todo el planeta en realidad, porque está protegida y les va a parecer curioso, pero hasta en Italia de repente tú puedes sintonizar la 570M. Me mataste. Ese dato, Polo, me mataste. Yo ya lo anoté, ya lo tengo, ya es extraordinario. Pero ahora, aquí hay un panel que te quieren todos preguntar, pero solo muy corto, desde esa primera transición ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado la radio, se creó el año 62 con la radio El Conquistado, la primera radio FM, pero pareciera, Polo, y corrígeme si me equivoco, que el leitmotiv de la radio, más allá de los avances y todo, sigue siendo el mismo. Informar, acompañar, la espontaneidad y de alguna manera la simpleza, si se quiere, es decir, tu contenido y tu micrófono. ¿O tú crees que ha cambiado mucho más? No, 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 yo creo, mira, a mí me ha tocado estar en la dirección de Archie, yo tengo un cargo de altísima responsabilidad, porque somos dos elegidos, así, por el quórum de cada año que hacemos la Asamblea Nacional de Archie. De los radiodifusores. Claro, la Asociación de Radiodifusores de Chile, y me han elegido a mí como parte del equipo contralor de esta asociación, que para mí es una responsabilidad y un honor, y te digo, a mí es muy grato, porque yo entré a hacer radio, no como periodista, sino que como científico. Cuando a mí me tocó vivir esta experiencia de formarme en posgrado en Inglaterra, en mi área que es la medicina holística, yo volví a Chile, y esto te lo voy a ir para responderte tu consulta, la voy a ir por la vuelta larga, pero está bien. Yo vuelvo a Chile y empiezo a compartir con mis colegas farmacéuticos y médicos todo lo que yo había aprendido de la medicina en India, qué sé yo. Y qué pasaba, Felipe y amigos, que todos los informes que yo hacía, que era con una muy buena intención y obviamente muy científico, hace 30 años, lo leían y lo botaban al basurero. Nadie creía en esta medicina que hoy día todos respetan, que es usar el agua de melisa, que son las frotaciones con agua fría, cómo puedes curar una alergia con la nuez moscada, la intolerancia a ciertos alimentos, etc. Entonces por ahí alguien me dice, doctor, ¿y por qué en vez de ir usted hablándole de dos, tres, haciendo como visita médica o juntando grupos de ocho señoras en su casa y hablándole de esto, por qué no lo habla en radio? Y llego a la radio y vivo una magia y con eso te respondo, porque esa magia que vivimos los chilenos hace 100 años se sigue repitiendo exactamente con el mismo común denominador, que es la simpleza y el sentido de la audición que podemos conectar a través de todo nuestro sistema vago, hasta el estómago y nuestro cerebro para vivir las sensaciones de escuchar radio, que es muy distinto a ver la televisión. Yo que he trabajado en televisión, como tú Felipe, y que he trabajado en radio toda mi vida hace 30 años, desde que alguien que me dijo, doctor, abúrrase de hablarle a los burros y vaya a hablarle a la gente, y me fui a la radio y fue una cosa mágica que algún día, si tenemos tiempo se las voy a contar, me enamoré de la radio porque tiene, insisto, esa magia que la tuvo hace 100 años con el señor Sacié, hasta el día de hoy, con Felipe Vidal en El Conquistador. ¡Ay, es grande! Es como un diplomático, es como un diplomático. Felipe Mujica, Polo, prepárate, prepárate Polo. Perdón, Grace, diga, 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 por favor, diga, diga. No, 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 solo decir que al lado de Enrique se hacía hasta Arturo Salazar, que tenía muy buen apellido el caballero. Sí, sí, sí. Pero yo quería preguntarle algo, porque fíjate que ese espíritu que se tuvo en la primera radio, que era la serial AM, ¿cierto?, que en su primera transmisión solo llegó a siete cuadras, porque fue desde la Universidad de Chile hasta el Mercurio. Es que fue la potencia. Pero la onda, oye, pero hay algo que obviamente ha mantenido su espíritu. Hoy día hay radios más comerciales, más industrializadas, pero en regiones, nosotros que vivimos acá, en la séptima, y que hay mucha zona rural, les puedo decir que sin la radio, la gente aquí no es nada. Aquí la tele no vale, ni el cable, ni Netflix, ni nada. Aquí lo que importa es la radio. La radio ayuda al vecino cuando se enfermó, a que llegue la ambulancia o el paramédico a verlo, lo ayuda a saber cuáles son los horarios de las micro rurales, cuándo pasa el ramal de constitución, a tenerlo además al día sobre las festividades rurales, especialmente en septiembre, que partió ahora, ¿cierto? Sí, ya partió ya. Claro, partió ahora, pero me refiero que estamos recién a dos. Entonces, todo esto empieza a marchar, todas las fiestas rurales están transmitidas por la radio. Y otra, que cumple una función tremendamente social, es la radio comunitaria. ¿Por qué? Porque la radio comunitaria le permite a gente de a pie, como nosotros aquí, que estamos metidos en la radio, a contar y vivir desde cero experiencia periodística, compartir sus historias con los vecinos, y mantiene unidad a la gente. O sea, es más, uno, no es raro escuchar una radio comunitaria y le diga, oiga, díganle a la señora Juanita que su hijo volvió a estar en la cancha de noche, así que lo saque de ahí, ¿te fijas? Entonces, es tremenda la función que cumple y que no ha dejado de cumplir en cien años. Absolutamente. Más cuando peligran hoy día los medios, como el diario escrito, por ejemplo, que hoy día peligra, que hay muy pocos que están circulando en papel, ¿cierto? Bueno, la radio no, la radio cada día está más viva, porque se mide día a día. Mira, tú tienes que entender algo muy importante de las palabras que comenta Grace, que la radio es el medio más creíble para la comunidad. O sea, a la radio le creen más que a carabineros, le creen más que, obviamente, a los políticos, ¿verdad? Le creen más que a la televisión también, le creen, sin duda, más que a la iglesia. Entonces, es un medio de comunicación que tiene esa credibilidad porque no ha perdido su esencia. Aun cuando muchos profetas aparecieron diciendo que esto se iba a acabar, como la radio AM se iba a acabar, qué sé yo, la radio se ha mantenido justamente por ese espíritu que muy bien comentas tú. Es un órgano de unión. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, lo primero que la gente hace es prender la radio. Y hoy día nosotros, los radiodifusores de Chile, que estamos organizados, hemos implementado también sistemas para que la radio, en las peores circunstancias, se mantenga siempre al aire, implementando, por ejemplo, transmisores para cada uno de los radiodifusores, especialmente en las zonas de regiones. Yo creo que esto de que, como todo el mercantilismo también a veces ha tomado las radios y ha hecho un negocio solamente, eso son grupos comerciales, grupos de España, grupos de diferentes países que han venido a tomar cadenas radiales, pero que nunca, nunca, yo te digo que he estado en regiones tanto, nunca van a lograr quitarle esa credibilidad, particularmente a las radios regionales. Y, por último, en las radios comunitarias, sin duda cumplen esa labor como su espíritu está y para ello existen, de unir a esas comunidades pequeñas donde no puede una persona, a lo mejor como la jefa de la Junta de Vecinos, ir a exponer un problema social que hay en una plaza, ¿verdad? Porque se han puesto, no sé, narcotraficantes o qué sea, o lo que sea, no va a poder ir a la radio Pudahuel, ¿verdad? Ni al conquistador menos a plantear su tema, por razones lógicas. Ahora, esto de las radios comunitarias es maravilloso, el problema, o no el problema, la limitante, las radios comunitarias se van a escuchar como la primera radio, solo siete cuadras a la redonda, siete cuadras a la redonda, pero cuando hay una temática que convoca, como es el caso de lo que ustedes hablan, cada uno de sus programas, que yo los escucho acá en la ciudad de Viña del Mar, se requiere también tener una cobertura mayor. Y ahí, y ahí, aun cuando las FM le ganaron espacio por la calidad de sonido, nunca han podido destruir la M, porque ya la defiendo, porque la M tiene la cobertura, que no la tiene la frecuencia modulada. Así es. Estamos conversando con Leopoldo Moreno, de Radio Amor y Radio Salud Madre Tierra. Luis Felipe Mujica quiere ir, y ahí nos vamos ordenando. Dale, te le toca yo. No, yo tenía una buena noticia para partir, Polito pasó agosto, porque ya pasó. Tiene una cuestión por la cual yo creo que vale la pena, vale la pena, vale la pena ponerse de pie, y efectivamente... Segundo que nada, quería contarle que me acuerdo que mi abuelo, que nació en 1899, me contaba de las cosas más impactantes que le tocó a él vivir, fue escuchar la radio, y no entender que estaba escuchando a una persona que no estaba ahí. Yo le pregunté, ya cuando muy mayor, ¿qué ha sido lo más impactante? Yo pensé que me iba a ser, no sé, el auto, la televisión, no, fue la radio. La radio y el teléfono, fueron las dos cosas. Así que, corrobóralo el Polo. Ahora, Polo, yo he visto, o he sabido, de un montón de radios vecinales, que se cuelgan, que usan frecuencias que no son de ellos, no tengo idea, pero hay todo un mundo de un cuento ahí, de las comunas, de las juntas de vecinos, no sé. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Tú sabes algo? Sí, yo primero que todo respeto la necesidad que tenemos todos los seres humanos de comunicar. Todo nace de ahí, ¿verdad? Acá en Chile, un poco para hacerle publicidad a mi área de trabajo, que es el tema de la salud, hoy día podemos pensar que tenemos los mayores índices de enfermedades de tiroides, hipotiroidismo en las glándulas tiroides. En el caso de las mujeres, impresionante. ¿Por qué? Porque hemos vivido en una comunidad, sobre todo acá en Chile, insisto, que nos han obligado a quedarnos callados desde pequeñitos. ¿Verdad? Hay muchos niños en Chile que creen que se llaman cállate hasta los 12 años. ¿Verdad? Porque todo el rato, cállate tú, cállate, cállate. Y el tipo se va a ir creyendo, cállate, ¿verdad? Pero no es tu caso, ¿no? No, en mi caso no. No, en mi caso tuve, yo tuve la suerte de tener papás visionarios que me dieron alas. El mayor regalo de mis padres fue darme las alas, ¿verdad? Yo tuve suerte, a los 13 años me fui solo a recorrer Argentina, a los 15 años me fui a estudiar a Nueva York, solos, con las patas y el buche, ¿verdad? Entonces, eso no es un mérito mío, un mérito que siempre parte de los padres. Los padres son los que nos dan las alas, si no hay otros padres que te las cortan. Entonces, bueno, volviendo al tema del comunicar, es tan importante, amigo Felipe Mujica, o Poyito, que es tan importante comunicar, porque si tú no comunicas, tú generas un trastorno que parte por una enfermedad orgánica, ¿me entiendes? Esto que te hablo del Hashimoto, o que es una enfermedad autoinmune que te genera trastorno en la glándula tiroides, esto le ocurre también a la comunidad. Una comunidad que no tiene posibilidad de expresarse, le viene problemas de hipotiroidismo, y anda fatigada, anda cansada, se le cae el pelo, qué sé yo, no duerme bien, engorda, se echa a perder su vida. Te estoy diciendo, ¿verdad? Una especie de paralelismo, porque si tú le cortas los medios de comunicación a la comunidad, se va a enfermar esa comunidad. Eso ha obligado, entonces, a que esto empiece a bullir por dentro, y es mi visión muy particular, hasta que la gente busca estos canales y aparecen estas radios ilegales, aparecen radios, no, las comunitarias son legales, las radios ilegales son las que toman frecuencias que no han sido adquiridas o decretadas por el Ministerio de Telecomunicaciones. Cumplen esa necesidad. El gran problema es que tiene que haber un órgano rector, porque si no, va a ocurrir lo que ocurre en varios países del mundo, donde cualquier persona se instala en tu casa y levanta un transmisor y transmite a una frecuencia y después el señor da al frente, y hay una lucha y se forma un enjambre en el espectro radial que al final nadie se escucha. Por lo tanto, ahí es los dos pies de esta cueca, por decirlo así, en el cual tiene que haber un organismo rector que ordene el espectro radial, pero por otro lado está el derecho que todos tienen de poder expresarse. Cuando vienen organismos o vienen empresas con mucho dinero y te compran 50 radios de Chile y forman una cadena, en el fondo, de una manera u otra, están impidiéndole que esas frecuencias sean utilizadas. A lo mejor, por ejemplo, en regiones especialmente, en regiones donde han ido mermando, es oportunidad de la gente. Así que eso es mi opinión sobre el tema de las radios comunitarias, las radios vecinales, y que para eso se ha ordenado de manera muy buena, Poyito, te voy a contar, para que no hayan problemas en este espectro radial, que para que esté más limpio, y creo que Chile tiene uno de los espectros más limpios del planeta, te cuento que las radios comunitarias se les asignó un segmento del espectro. Entonces tú vas a escuchar una radio comunitaria, por ejemplo, en Pirque, tú que andas por ahí por Pirque, Ahí se pone de pie el tocayo, le hablan de Pirque y... No, no, y está una radio, yo pensaba que era de él, se llama Radio Caramelo, Radio Caramelo. Ah, pues por favor. Yo aprendí una radio en Pirque, 105.9 Radio Caramelo. Ah, debe ser eso. Extraordinario, hombre, me encantó. Radio Caramelo. Bueno, y se le está dando, y se le está asignando un pedacito del espectro a estas radios para cumplir esa función. Claro, que básicamente es de servicio. Estamos conversando con Polo Moreno de Radio Amor y Radio Salud Madre Tierra, Ítalo Guaso, Matías, no sé, Don Matías, por favor. Yo aprovecho de meter la cuchara ahí, padre querido, respecto a una... Nepotismo aquí, nepotismo. No me culpes por tener el micrófono de la radio acá conmigo, para sonar mejor. Un cañón ese micrófono, un cañón. Faltaba un micrófono en la raya, acababa de descubrir dónde está. Algo se te perdió, lo encontraste. Viste, viste, se lo va con la radio. Lo que el hijo no hurta, el papá se lo enseña. Y por el streaming, después te voy a preguntar sobre eso, Polo, ¿ah? Que la radio igual se ve en la tele, pero bueno, da lo mismo. Dale, Matías, dale. No hay que cortarle la ala, ¿cómo no le guste? Eso, muy bien. No, 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 feliz, feliz, feliz. Me siento halagado que mi hijo tome... Mira, mira, mira lo que pasa. Matías va a la radio, Matías es uno de mis cinco hijos, y va a la radio, y yo les digo, esta radio no es mía, hijo, es de todos nosotros. Y que él tome ese micrófono y se lo lleve a la casa para mejorar un trabajo técnico, que en el fondo es lo que hace con ustedes, honestamente, desde mi posición, te digo, para mí es un honor, porque está significando que tus hijos están validando lo que tú has hecho como padre. Así que, hijo, encantado. Espérate que hable, espérate que hable. Ahora, si te lo hubiese pedido, hubiese sido mejor, ¿no? Yo justo te iba a poner complicado con una pregunta, ahora me da pena hacerlo, ¿no? En este sentido... ¿Cuándo me pagáis el sueldo? No, pero poniéndonos en serio respecto de la pregunta, voy a citarte con este aforismo que nace desde ya hace mucho tiempo, de que las radios son el medio de comunicación más creíble. Y si bien es un gran reconocimiento, también este gran reconocimiento conlleva una gran responsabilidad. Y dentro de tu vasta experiencia, padre, quisiera preguntarte cuál es el núcleo de este reconocimiento propiamente tal. ¿Cómo se adquirió? Con respecto a la radio, yo creo que eso se le debe principalmente a la calidad de los periodistas que partieron con esto. A la calidad de los periodistas. Y que de una manera u otra también, yo creo que hay una especie de bendición divina en este medio de comunicación. Porque nosotros hemos tenido canales de televisión, yo participo en redes nacionales de televisión, internacionales también en TVN, que soy panelista de TVN. Y yo creo, para ser honesto, que el mérito, el gran mérito que hoy día tiene la radio en este pedestal, tanto AM como FM, que se yo, es la calidad de los periodistas, las personas que tienen esta oportunidad de estar en los micrófonos. Porque por ahí han pasado locos también. Pero perdóname que te interrumpa un poco para complementar esta pregunta de Matías. ¿No crees tú que más que la calidad de las personas que están, está el hecho cierto de que en la radio hay poco pauteo y no existe la corrección de lo escrito que le da la naturalidad y por lo tanto le entrega más veracidad a los partícipes? Esto de no poder borre y repita como o la pautita de la tele, o el tarjar los escritos en un diario. ¿No crees que es la espontaneidad lo que le da un poco la credibilidad también a radio? Pero Pausa también tiene, tal vez tiene que ver con el fondo más que en la forma, ¿o no? ¿Eso un poco, Grace? Claro, yo creo que... Yo te voy a explicar. Yo creo, aquí mira, yo no comparto esa visión porque yo te voy a explicar un poquito más de adentro, Grace. Yo vengo siendo dueño de estaciones de radio hace casi 30 años y convivo con muchos propietarios de esto. Y yo te voy a explicar por qué creo. Cuando se ha soltado un medio de comunicación y se le ha permitido a un loco, ya lo voy a decir, aunque sea fuerte decirlo, lo que sale a través de la radio, ¿verdad? Es todo oscuro, es toda oscuridad. No es bueno y muchas veces la ética, comisiones de ética han tenido que involucrarse en esto. Porque mañana se aparece, se han visto experimentos incluso, para no ser tan ácido en eso. Pero se han visto experimentos cuando alguien por radio decía, mira, están apareciendo platillos voladores en el cajón del Maipo. Todos hemos leído, ¿verdad? Libros sobre eso. Y están tan en el nivel de credibilidad en este medio de comunicación que la gente sale a ver los platillos voladores y algunos lo ven incluso. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que, te lo digo honestamente, yo creo que si la radio hoy día tiene la oportunidad que tenemos todos nosotros en este panel de poder comunicarnos con una altura y mira, es porque de una manera u otra se ha filtrado. Las personas locas que han habido, personas locas, personas sin ninguna ética, personas malintencionadas, de una manera u otra han decantado. Y te voy a contar algo, Grace, yo que he vivido mucho la radio regional, que me voy al sur, donde voy a atender pacientes, dar conferencias, voy siempre a la radio regional. Mira, las radios regionales, los dueños no son gerentes que están en Miami ni en Madrid. Las radios regionales, el dueño está ahí subiéndose a la antena con un cable a arreglar que se le soltó un tirante o qué sé yo, que tiene un problema con el diputado. Lo tengo súper claro, hace seis años que participo en la radio acá. Entonces, tengo súper claro que fue. Entonces, y ahí está, ese caballero que dueño de esa radio, y que no está en Nueva York, no está en Miami, qué sé yo, y está en esa radio, ese es el papá, el papá, ¿verdad? Es el papá de esa radio. Es como cumple la función de ser el alma mater de esa radio. Y ese caballero, insisto, porque yo no creo en las casualidades, yo creo que hay causalidades en todo, yo creo que de una manera u otra está guiada por esta buena intención insisto, yo divino, porque yo soy una persona de fe, yo creo en Dios, y yo creo que todas las cosas buenas tienen un cierto filtro, gracias a Dios. Entonces, yo creo que esa ha sido la razón verdadera y por qué hasta el día de hoy la radio se ha mantenido, como dicen todos, en este pedestal. Además tiene... Ah, dale, dale, Lo que voy a decir es que además la radio tiene un tema súper noble, que es que, como ponían el ejemplo delante, de cuando ocurre alguna catástrofe tipo terremoto, en realidad lo poco que queda de comunicación en el país, sobre todo en uno como el nuestro, de tantos temas que tenemos como los terremotos, es la radio. Y es general lo que se usa para mantener comunicado al país. y a pesar de que hace años atrás cuando empezó la televisión todos predecían que con esto ya la radio muere, la verdad que fue todo lo contrario y además la comunicación radial tiene también harto de magia y el mensaje subliminal porque a diferencia de la televisión que tú no te imaginas nada porque estás frente a la pantalla y ves todo ocurriendo ahí. En cambio cuando escuchas radio obligatoriamente y aunque no lo quieras lo que te están comunicando y los mensajes que te están pasando y me acuerdo mucho yo prácticamente mis vacaciones las vivía en Rapel y en esos años a pesar de ¿Tú también? Sí, mira en esos años no había televisión no había electricidad cuando yo iba a Rapel escuchábamos radio y me acuerdo todavía tú escuchabas los programas radiales de los cuentos de misterio después los cuentos al mediodía que había radiocomedia que se yo los radioteatros y te lo tenías que imaginar todo y esa magia hace mucho más compañía que la televisión y a mí te deja con ciertos te deja con ciertos sentidos abiertos el sentido de la vista que es tan importante ¿verdad? Y la otra cosa que está demostrado en la neuroplasticidad que la gente a través de la radio puede mejorar a través de la neuroplasticidad su capacidad cognitiva a diferencia de la televisión que también te focaliza si hay algo que te alimenta tus neuronas va a ser escuchar radio y no ver televisión Y además que para complementarte Ítalo los matinales de la televisión abierta hoy por hoy estoy hablando del año 2022 yo que trabajé durante mucho tiempo en matinales en la red y en televisión está mucho el concepto de radial ¿qué te quiero decir con eso? mira cómo son las cosas tú pones la tele le pones volumen y te acompaña o sea la tele imita a la radio ¿cachai? porque y créeme hay pautas que en cierto momento del día están pensados para que la gente no vea o si quiere que lo vea genial pero digo no necesariamente que lo vea pero que lo escuche y con eso estamos al otro lado ¿cachai? entonces ahí hay un voy a tener que oír algún matinal es como que la tele se apropia de un elemento de una virtud que la radio lo tiene como esencia número uno como principio número uno digamos que es el oído y el imaginarse y el crear cosas en tu mente quiero responder a mí me pasó a ver si Polo nos ayuda a mí me pasó una vez cuando empezaron la guerra de los mundos pero en el cine la película y bueno más allá de la película que tú lo puedes encontrar entretenida que se yo yo decía pero como la gente puede haber enganchado con una cuestión que transmitieran esto en la radio y provocó todo lo que provocó pero como tan tan te ignoran no puede ser y un día bueno yo viví vivimos con la familia muchos años en la quinta región en Viña y un día me tocó que vine tenía que venir muy temprano así que me vine en auto y de vuelta en el auto allá iba en la mitad de la carretera escuchando música envasada y dije ya voy a cambiar y cambié radio y empezó a hacer zapping radial y de repente en las noticias aparece una voz periodística diciendo oye bueno acá estamos recién llegando al lugar de los acontecimientos vemos las primeras explosiones llamaradas fuertes no sabemos de qué se trata y como yo vivía allá dije chuta qué pasó y claro en el camino tú sabes cuando vas a Viña se pierde las señales y tú tienes que ir cambiando y quedé ahí en el aire tuve que llamar a casa y dije qué pasó porque estaba escuchando la radio que hubo esto y empecé a buscar hacer zapping de nuevo y después un rato logré enganchar de nuevo y me di cuenta que era una transmisión también una simulación muy similar a lo que fue la guerra de los mundos y fue la primera vez que me tocó vivir esa sensación de decir ya ahora no voy a reclamar más ahora entiendo lo que le pasó a la gente en esa época cuando por primera vez se metieron la guerra de los mundos en radio bueno y ese y ese es el gran problema y peligro de repente sobre todo en estas campañas políticas y todo lo que está pasando cuando la comunicación entra a la radio porque puedes tú crear absolutamente confusión entonces hay un tema no menor en el cual alguien tiene que ser responsable que somos los directores de radio y en este caso las radios como hablaba Grace hace un minuto los que son dueños de radio en regiones saben que a veces tienes que dejar de comer pan con mantequilla por tener que parar y pagar la luz que hoy día es tan cara para tener el transmisor al aire y todo lo demás quería responderle a Felipe sobre el tema del streaming porque así como la radio pero espérate pero antes de eso Polo porque para que no yo aquí de hecho tengo aquí los pendientes para que después vayamos cerrando eso pero antes de eso para que no nos quiemos atrás el Guaso Pérez te quiere preguntar algo y después va el Tocayo que también quiere otra y la Grace por supuesto y Matías Ítalo pero para que nos vayamos ordenando dale Guaso oye yo voy a repasar un poco lo que dijo Ítalo 11 de septiembre del 2001 yo en la mitad de un campo en Panguibulli maravilloso sin señal sin celular sin nada de repente agarramos un poquito de señal llamábamos a nuestra oficina nadie contestaba de repente agarramos una frecuencia de radio y dicen acá va a caer la segunda torre punto corto cuando llegamos a Temuco en la noche supimos que había habido un ataque en Nueva York a las Torres Gemelas así de violento fue no saber nada de lo que estaba pasando y gracias a un tris de radio que logramos y tratamos de enganchar porque de repente nos entró una llamada notable Polo primero gracias por haber confiado en tu amigo Pollo en esa idea loca que se llama Carta Ciudadana y te quería preguntar y de la presión de Juan Francisco Maquena que bueno sí que hoy día no está porque ha estado corriendo mil cosas en Juan Francisco pero estamos felices hoy día es que todos los que estamos acá ninguno corre pero está bien en palo acá el bullying es diario y acá estos dos es transversal habitualmente oye Polo te quería preguntar un poco como habéis visto Carta Ciudadana nació con tu frecuencia con Salud Mano y Tierra y en Valparaíso en la Quinta Argen ¿cómo ves que un programa de conversación como tú lo escuchas la gente cumplió dos años el día de ayer y hoy día se escucha desde la región de Atacama hasta hasta la Patagonia e incluso en Suecia ¿será será que la gente necesitaba productos distintos porque nuestro nuestro programa se escucha en lo que hemos conversado en radios locales del país y solo empezó a crecer esto lo hacen las personas es la necesidad de escuchar voces distintas que ya están aborrados tal vez de escuchar a los mismos porque aquí ninguno Salud Felipe es periodista nosotros somos abogados menos mal diría el tocayo ¿dónde va? ¿por qué crees que algo puede de repente prender y día gracias a Dios y se escucha en todo tipo de radio de todos los aspectos de la sociedad ¿qué opináis? bueno yo creo que el crecimiento orgánico de una semilla bien intencionada es la lógica no tiene por qué parar su crecimiento si tú además la cuidas este programa nació tal como tú lo dices de una idea que me la plantea Luis Felipe Mujica y yo le dije era un compromiso que yo hice con él en India muy lejos de nuestro país como respuesta a una amistad sincera y a un reconocer un ser humano un individuo de la calidad humana que tiene Luis Felipe entonces yo en un momento me comprometí emocionalmente con él por sus valores ¿entiendes? por sus valores y cuando Luis Felipe me dice mira Polo tenemos la necesidad o tenemos la idea en realidad yo creo que igual era una necesidad de él porque uno de repente en la vida empresarial son tantos los vericuetos por los que uno anda cuando es un emprendedor y que en un momento dado nosotros todos que somos emprendedores en cualquier de nuestras áreas tenemos que ser seres agradecidos porque la bendición que hemos tenido no es otra cosa que la respuesta a nuestra actitud de agradecido un ser que no agradece no recibe nada una persona no agradecida se empobrece entonces cuando partimos con una semilla como fue el Luis Felipe y yo confiando en él insisto en su buena intención y su buen criterio le entregué le entregué la radio le dije amigo mío usted es dueño de esta radio yo así lo siento no es una palabra de aquí para allá nunca le he ido a pedir plata para pagar el espectro radioeléctrico ni nada ni la luz pero mi intención sana era eso entonces cuando él me muestra a los compañeros que iba a tener en este proyecto obviamente tú insisto siempre estás mirando no puedes desatender nada que esté en tu medio de comunicación y le debe pasar a todos los otros colegas que están en el resto del país entonces obviamente una semilla insisto en un terreno fértil y de buena calidad va a darte los frutos que ustedes tienen no se sorprendan yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad tú puedes contar las semillas que hay dentro de una manzana pero nunca vas a poder saber cuántas manzanas hay dentro de una semilla oye yo corroboro lo que dice el polo ahora también me doy cuenta que el descriterio del polo fue confiar en mi criterio habla lo mal que está el polo además además lo que no contó es que dijo ok dale con el programa de radio pero tú tienes que ser panelista y yo le dije pero si yo soy en el floeto yo estoy loco estoy acentro y si no soy capaz de pararme entre un micrófono bueno y aquí me tienen así que es producto del polo ahora ahora bolito yo voy para el otro lado vamos ¿qué pasa con la radio en 10 años más? ¿cuál es el futuro de la radio? ¿cómo lo ves tú? yo siempre lo veo como veo todas las cosas siempre la veo ascendente es una es una mirada intrínseca a mi esencia de ser humano y que también se las comento para ojalá contagiar a todo el mundo de igual manera yo siempre creo que que todo lo que nos está por pasar es para mejor hasta la muerte ¿verdad? hasta la muerte tiene un sentido cuando tú miras como que todo está preparado para ti que está preparado en abundancia que todo va a ser mejor sin duda hay momentos en que te tienes que bajar hay momentos en que te vas para abajo que te deprimes pero eso eso te lleva a una situación de mirar la vida entonces con una perspectiva de que vas a llegar más alto todavía ¿entiendes? esa visión perdón esa visión perdón la tecnología y la evolución cultural un poco para allá te vuelvo a repetir primero que todo yo creo que va a ser positiva ¿qué te estoy diciendo con eso? que el cambio que nos llegue a tocar que a veces ni siquiera uno se lo imagina o sea te digo yo cuando estábamos en India ¿quién se iba a imaginar que estos teléfonos iban a ser lo que son hoy día ¿me entiendes? y menos en en a donde andábamos metidos en los cerros nosotros en las montañas en los Himalayas entonces ¿qué es lo que te quiero decir? yo creo que la radio tiene en esencia lo que tiene desde hace 100 años eso no se lo van a poder quitar no se lo van a poder quitar y eso solamente va a mejorar la tecnología lo que hoy día está haciendo la radio porque cuando la tecnología se va para el otro lado a tratar de cambiar en esencia lo que lo que en esencia es lamentablemente se topa con esto con esto que es que es lo natural la naturaleza lo intrínseco mi visión porque hay mucha gente que esto lo ve con mucho recelo creo que han habido países que han cometido errores como por ejemplo suprimir la la banda de amplitud modulada y dicen no vamos a ser solamente frecuencia modulada yo creo que ellos van a volver el caso de Brasil por ejemplo van a volver de una manera u otra a ocupar esa banda en algún momento con en este caso con la tecnología lo único que vamos a hacer es mejorar la calidad porque si tú ves hoy día lo que estamos grabando acá a través de este sistema tiene una calidad de sonido va a llegar un año más donde vamos a tener en nuestros hogares equipos que nos van a permitir estar hablando casi así como en el mismo estudio se van a unificar los tonos los bajos los agudos por lo tanto ¿qué es lo que yo veo a futuro? solamente cosas buenas claro porque hay que decir que previo a la pandemia existía plataformas como Zoom y otras tanto pero que se utilizaban en cosas digamos de compañías empresas que se yo alguien que estaba al otro lado del mundo pero a propósito de la pandemia pero particularmente de las cuarentenas no solamente en Chile sino que en otras partes del mundo los programas de radio se empezaron a utilizar en este tipo de plataformas y hoy día está Zoom pero también está StreamYard y está lleno de plataformas cada vez una mejor que la otra entonces claro esto va muy rápido esto va demasiado rápido y complementando lo que dices tú Polo la radio tiene una ventaja porque si bien la tele tú la ves por celular y la radio también la escuchas por celular salvo excepciones tú no ves la tele en los autos tú escuchas la radio en los autos y en la radio se escucha contenido cada vez se escucha menos música por radio se escucha contenido porque la música está digamos en está en en Spotify y en otras plataformas y a propósito de lo mismo voy al tiro contigo Grace y ahora sí engancho con lo que hablábamos delante podcast es un poco básicamente la competencia por decirlo de alguna manera de la radio ¿por qué? porque podcast lo que busca priorizar es el audio es el contenido que tú escuches no que veas y pero de nuevo las radios están dentro de su digamos menú a través de internet ofreciendo podcast o sea la radio de nuevo se anticipa y dice ¿por qué voy a ir en paralelo? ¿por qué me voy a enfrentar? vengan para acá ocupe mi plataforma de radio que por lo menos lo que pasa con mi radio el conquistador donde yo trabajo y y así se amplía la se amplía la oferta entonces de nuevo la radio pareciera que va a la vanguardia absolutamente Grace comenta eso 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 yo quería un poco decir que la radio en 10 años no va a morir va quizás a cambiar un poco pero tiene algo que no tienen otras redes y que no tienen otro medio de comunicación que por ejemplo la capacidad de adaptarse y de solidarizar yo les voy a contar la historia de la séptima región el 27 de febrero del 2010 en que se cae el epicentro fue aquí muy cerca fue 8.9 terremoto duró casi 3 minutos y lo único que se mantuvo en pie fue la señal de radio aquí hubo una sola antena que fue la radio Paloma que pudo sostener su señal y que hizo hizo un llamado a todos los periodistas de las otras radios locales para que fueran a ocupar libremente sus estudios y ejercieran la labor por turno de lo que significaba ayudar a la gente 24-7 y la radio no se cayó y me emociona un poco ¿saben por qué? porque cuando tú ves tanta desesperanza tanta muerte y tienes a alguien que es capaz de sacrificarse 24-7 para mantenerte vivo y conectado nosotros como Mariano nos sentamos en el auto en el auto escuchar la radio porque era lo que había era lo que te daba un poco de esperanza cuando estabas incomunicado entonces cuando Luis Felipe dice que iba a pasar en la radio 10 años más y en 30 y en 100 más la radio va a seguir viva porque es un medio que le sirve demasiado al ser humano y que además que como está vivo es capaz de cambiar día a día yo no sé si ustedes comparten pero realmente yo he estado en radios comunitarias en la Lautaro AM que aquí es la más famosa en frecuencia modular aquí en Carta Ciudadana y fíjense que la radio tiene eso que la radio está viva para el ciudadano mira quiero comentarte algo el día 27 de febrero acá en la quinta región se cayeron todas las radios lamentablemente y por eso es que hemos creado este sistema con unos motores que se dio para como autogeneradores de electricidad para el próximo terremoto que lo más probable que sea pronto pero mira lo que te quería decir que yo salí de la casa yo estaba en ese tiempo cuidando a Matías y a Camila estaba cuidándolo era un pequeñito ya bueno igual sigue siendo pequeñito mi hijo ahí pero pero bueno a alguien que sigue cuidándolo sí el bebé el bebé y sabes lo que tuve que hacer salimos a la camioneta que estaba en la casa en el patio no sé si Matías se acordará ese día mira le voy a contar una anécdota de Matías ya porque yo mismo lo veo como un hombre como un abogado pero ese día empieza el terremoto y empieza a moverse toda la casa y yo me meto a la pieza de Matías y Matías había tomado a sus perritos pequeños y lo había metido debajo de la cama para protegerlos con su vida a sus perritos y se cae el pecho él se estaba preocupado de sus perritos bueno gracias a Dios el problema el problema viene de antes entonces pero mira te quiero contar qué pasó que salimos a la camioneta y no habían radios regionales para contarnos nada estaba todo caído Grace y qué ocurrió que nos conectamos por radio con las radios de Argentina de Argentina aquí también pasó y exactamente las radios de Argentina nos informaron lo que estaba pasando en este terremoto acá en el Argentina y quiero terminar con un cortito porque también tengo yo otro compromiso ahora pero mira te quería contar Felipe y al resto de los panelistas que lo Spotify que yo también hago Spotify perdón hago podcast y me va muy bien porque me siguen también de Suecia de Francia de todos lados la comunidad hispanoparlante de mis programas fíjate que tienen algo que no se lo pueden robar a la radio y que tiene que ver con el espíritu de la instantaneidad el momento el momento cuando tú tú quieres tú sabes yo te lo digo yo porque imagínate yo hago un programa hace 30 años en radio ya hace 30 años que estoy haciendo radio partimos con mi botica de la ayer hace 30 años y estamos hasta el día de hoy y la transmitimos yo la he transmitido desde Goa desde las playas del sur de India hoy día con un celular y te conectas y vía qué sé yo internet te puedes comunicar y hacer un programa desde las playas ahí del océano índico pero cuando yo esos programas los tengo que hacer grabados la gente lo nota la gente lo nota o sea cuando tú escuchas un podcast un podcast es una semilla es como un poroto cocido un poroto que está muerto cuando tú escuchas a Felipe Vidal en el conquistador discutiendo peleando con él o lo que sea dando sus opiniones no si no pelea no 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 digo yo de repente lo que sea da lo mismo pero sientes no sé si me explico el espíritu de la vitalidad de ese poroto que aún no se cuece ese poroto que sabes que si lo cuece lo mata y si no que sería un podcast si no lo entierras o lo pones en un algodón con agua y va a brotar ese brotar lo tiene solo la radio claro y el vivo estamos conversando con el polo moreno de radio amor y de radio salud madre tierra quien va en la siguiente pregunta o reflexión del panel donítalo usted se ha ido quedando atrás el guaso también quien va ítalo guaso guaso dale está silenciado mi querido ítalo claro si le ponía audio sería mejor era para ver si estaban atentos viste si le pusiera ahí audio estaría mejor y acá de criticar que nosotros nos tiramos ves aquí me extrañé a pierdo dale ítalo bueno una pregunta nada más casi ya al nivel personal así para el polo siendo que él tiene la experiencia de haber nacido en radio y hoy día participar en el mundo más de televisión con todo quizá el atractivo que tiene el glamour de la televisión ¿cuál de las dos hoy día te llama más y está el amor más profundo? todo lejos lejos pregúntale a Felipe por ejemplo que es mil veces más famoso que yo y todo lejos la radio lejos por paliza por paliza sí y tú le preguntas tú le preguntas a quien sea a Mario Kreuzberg hizo una radio hizo una radio en un momento dado a Mario Kreuzberg porque él ansiaba eso la radio y al final yo creo que uno los que han terminado su vida en televisión han quedado al debe con el jugar con la radio pero tú le preguntas a cualquiera a Julio César que tiene ese tremendo matinal y tanta sintonía pero él se goza a las tres de la tarde haciendo sus programas en la radio no sé en la bio bio creo que está él y le pregunta a quien le pregunta o le pregunta a Nicolás Nicolás Larraín por ejemplo a todos estos chicos la radio tiene una magia tiene un encanto tiene una mira un día vamos a hacer un programa cuando me inviten para el próximo año en esta fecha para celebrar los 101 años de radio no por favor pero puedo lo como entre medio te tenemos que eso sonó a crítica exacto no 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 la otra vez la otra vez me invitaron para la otra vez una queja no la otra vez me invitaron para hablar de medicinas y secretos de la naturaleza y estuvo bien el programa marcamos un poquito de rey que no hubo problema un poquito un poquito sí marcamos lo suficiente un poquito de sintonía Matías quería hacer una pura hierba pero no la que tuvo que tener y al asado de Carta Ciudadana no fuiste papá y ahora alegas que no te invitan no 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 oye lo hicieron un día de semana para que no fuéramos los de provincia fue horriblemente mentira es verdad yo te defendí yo te defendí Grace el único el único que te defendí el único que el cínico más grande Dios mío ¿quién dijo que la radio era pura verdad? con eso te respondo Ítalo que sin duda no lo digo yo lo dice Felipe lo hicimos todos quienes hemos tenido la suerte de estar en estos dos medios siempre la radio tiene eso y lo van a notar ustedes el día que por algo se tenga no sé qué partir a otro lado y dejar un poco este espacio lo van a extrañar hacer radio es una cosa increíble y yo particularmente que soy búho porque tú sabes que los seres humanos tenemos dos personalidades Alondra y búho Alondra son los que trabajan así hasta ahora tempranito porque en Santiago me hacen madrugar para este espacio pero nosotros yo particularmente me activo mucho en la noche entonces a veces me invitan a conversar once de la noche y estoy once doce yo creo que mis mejores programas de salud lo he hecho a las doce de la noche una de la mañana es un horario exquisito y que la gente eso es un policía negro piñera ojo pero era hora de salud ¿qué pasa con los que funcionamos todos a todas las horas? no, esos son de otro planeta 4-7 pero los seres humanos nos dividimos todos o somos Alondra o somos búho o si no la tercera opción como Grace que son de otro planeta claro bueno depende mucho de las piscolas entonces obviamente yo creo que asoma oye bueno yo los voy a dejar porque tengo otro compromiso ahora no, es que ¿cómo será ahora? no, no, no ¿te das cuenta? reclama entre medio de una cosa no, no, no pero no se preocupen el primero que se va lo pelamos ustedes saben no, no, no mira mi última mi última mi última mi última pregunta la acción de la radio en las situaciones políticas contingentes el rol que tiene y que que ha se ha hecho famoso por no sé de alguna manera el que equilibra la balanza y las fake news las desaparecen porque instantáneo ¿qué opinas al respecto? sí, yo creo que que todas las tendencias políticas tienen que tener su espacio como les decía de izquierda de derecha y así lo tienen y de centro pero al final la gente no sé cómo de una manera u otra tiende a darse cuenta cuando logra sintonizar con una radio que le está entregando la más pura verdad por decirlo así cuando se declaran decir bueno yo soy de derecha soy honesto soy de derecha dice un señor pero quiero opinar esto y el otro sí, yo soy de izquierda y les quiero decir soy de izquierda pero mi opinión en verdad es esto a la gente ya no le puedes dar la comida hecha a la gente tienes que entregarle los ingredientes para que cada cual haga su pastelito su torta porque creer que la gran mayoría de las personas siguen todavía con un cociente intelectual tan bajo es una falta de respeto para la humanidad con todas las valencias que ha habido en el sistema educativo hoy día las personas tienen un nivel de conciencia mucho mayor por eso lo que va a pasar este día domingo es tremendamente importante para que la gente en el momento de hacerlo tome toda la información inhale por la nariz haga un acto meditativo exhale por la boca y tome su decisión en conciencia no puedes tomarla solamente por lo que te dice un liderazgo hoy día podemos también creer en nuestro propio liderazgo que es el liderazgo de nuestro corazón polo y a propósito de eso antes que te vaya una de las gracias que además tiene este medio tan noble y tan tan lindo es la diversidad editorial porque de repente la de repente la gente no sabe pero con la actual legislación que entiendo que empujó bastante el otro señor mandiola César Molfino que es mi jefe en Radio El Conquistador y que fue durante mucho tiempo presidente de la Archie muy amigo y auditor de mi programa es muy amigo pero absolutamente absolutamente bueno tú logras la concesión en fin pero nadie te pregunta qué vas a hacer nadie te pregunta qué contenido vas a poner nadie te pregunta ni mucho ni mucho menos de qué sector político va a ser tu línea editorial no 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 se asigna y entonces esa riqueza de libertad editorial real porque hay otros medios que tienen libertad editorial pero ahí entre medio eso Polo yo creo que es un valor demasiado importante y tal vez por eso en meses pasados hubo un candidato que que hizo una propuesta ahí un tanto extraña y que generó ruido en la Asociación de Radiodifusiones de Chile entonces eso tiene un caricello creo yo Polo es decir la crítica de algo que tú me quieres me quieres quitar digamos pero la otra también es que pucha es atractivo es atractivo el medio claro porque ese es el cuarto poder del Estado pero tienes que entender que la riqueza está como en la comida mediterránea que nos invita el pollito Mujica que tiene de todo un poco esto es así la vida es así y estoy de acuerdo contigo y cuido eso y espero que todos los colegas directores de radio también trabajen para cuidar esa diversidad me quiero despedir de mi hijo Matías especialmente que para mí es un honor que esté acompañándolos a ustedes yo creo que yo como padre como padre me siento tremendamente halagado que ustedes le hayan dado un espacio a este joven esta pequeña semillita que nos va a dar muchos frutos y nuevamente quiero al Ítalo al Guaso a Grace que es hermoso tener una mujer siempre en cualquier panel porque ella es la que brilla y a mi gran amigo Pollo Mujica agradecerle eternamente junto con mis respetos a ti Felipe y disculparme porque tengo otro compromiso y tú sabes que en radio no podemos fallar tenemos que estar en todas Polo Moreno de Radio Amor y de Radio Salud Madre Tierra Polo un abrazo muchas gracias por haber conversado con nosotros y también tan importante la experiencia lo que significa este medio tan noble como es la radio un abrazo Polo felicidades chao que estés bien chao que Dios los bendiga a todos oye además el Polo quedó contento porque pudo ver a Matías porque lo ve poco Matías oye y tuvo la obra completa así que se queja Matías es golfista Matías es youtuber que más o sea abogado oye pero oye y lo vio bien vestido y solo extraordinario lo vio vestido además y además con el micrófono de la radio para ver viernes lo menos que los hurtos entre parientes no están penados porque si no estaría no con la abogada Matías oye yo quiero hacer un yo que nos quedan poquitos minutos quiero hacer un recorrido lo más breve posible con todos los que están acá respecto a qué qué les ha significado cómo se sienten de participar activamente de un programa de radio a propósito de lo que hablábamos con el pueblo voy a partir con la Grace Grace oye mira yo conocí la radio hace un poquito más de seis años y realmente me enamoré uno yo tengo mira papá y hermano periodista y yo era como la oveja negra en mi familia biológica porque era como oye ibai a ser abogado y no periodista no comunicadora y fíjate que aquí termina entonces cuando hablo con mi papá me decían ah mira mira la sangre tira no es maravillosa yo encuentro que la radio a uno le da mucho más de lo que uno puede entregar en un pequeño espacio te retribuye por mil te da espontaneidad reciprocidad comunicación directa con la gente el impacto de tener la noticia en el minuto no es es maravilloso yo no tengo nada que decir y dudo dudo que alguna vez la radio termine podrá mutar a lo mejor en su medio de difusión pero pero tiene que seguir viva porque la comunicación en un medio tan libre como este no puede terminarse o sea yo me niego a que pase eso Guaso lo acabo de escribir dos años de carta ciudadana ojalá que sean muchos más ha sido un placer la invitación lo paso chancho salvo cuando tengo que entenderme contigo el resto perfecto siempre hay una excepción dices tú claro por supuesto claro al revés gracias totales porque de hecho tengo que reconocer gran parte de lo que uno ha ido aprendiendo alguna vez uno no entiende cómo funciona la radio Felipe ha sido un tremendo aporte y tengo que reconocerlo esa gracias no pero al revés Guaso te agradezco el piropo pero digo al revés porque la radio tiene eso que hablábamos con el polo uno es como es claro de repente uno tiene un datito acá por una cosa de estructura más bien de forma pero la gracia está justamente en eso en tratar de rescatar la esencia de cada uno porque es un micrófono y tu contenido no es maquillaje no es la cámara no es la luz no es el entonces ahí está la ventaja al final si por eso es que es por paliza quienes trabajamos en medio siempre vamos a preferir la radio tocayo perdón yo iba a preguntar si el bronceado le incluye el problema pero oiga discúlpeme estoy muy pálido pero no pero es una pregunta una pregunta estoy muy pálido estoy muy pálido no si no por ustedes y por mí y por mí bronceado pero usted se pone pero usted se pone rojo cuando aparece la y la única bronceada soy yo no esto es muy monesto y mi experiencia es de que efectivamente lo que les contaba antes fue cierto yo cuando hablé con el pueblo me dijo ya ok pero tú vas de panelista y el ejemplo estáis locos y yo jamás en qué minuto soy cortado soy cortegeno no pero ya bueno cerremos lo creí cien por ciento conocido como el tibio en el barrio acaba de perder la credibilidad claro pero es cierto partí mucho más empaquetado y como hice el tocayo al final tú te das cuenta de que terminas diciendo tú nomás ya está la gracia cada uno es y ahí está la esencia del tema la discusión para allá para acá la personalidad sí pero pero eso lo logra una vez que uno logra distenderse y no le tiene susto al micrófono ni el cuento las primeras las primeras veces yo me sentía cohibido bueno todavía algunos que me cohiben aquí pero son los menos el de tener miedo a la señora nomás de Felipe a nada no 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 eso no es miedo es pánico no no eso ya es terror hay un dicho pollo hay un dicho gringo que dice Real Recognize Real en ese sentido yo creo que mi papá vio en ti un diamante en bruto y no me cae la menor duda de la calidad de panelista que eres pero la verdad es que es más bruto que diamante pero no porque porque perdona Italo y Grace pero o Italo en rigor porque Matías igual dijo algo pero dos cosas primero este programa para la gente que nos está escuchando nunca jamás lo hemos hecho en un estudio de radio la radio antes de la pandemia se hacía en radio donde las personas están al lado frente a frente y así todo este programa se puede hacer y se han logrado las cosas que se han logrado imagínense si estuviéramos en un estudio o en un lugar todos juntos imagínense como sería un cañonazo y con una parrilla y una coca cola usted lo imagina ¿verdad? entonces bueno y lo otro y lo otro que que básicamente es que tú vas que es por lo menos lo que yo en mi en mi trabajo intento en los programas digamos coral es que tú vas marcando cierto sello de cada uno de los integrantes pero pero Ítalo uno podría decir es más correcto pero de repente sale con algo y esa salida con algo también el auditor lo agradece porque dice no en realidad Ítalo es más correcto en fin es mucho más ponderado pero puta que me dio risa el otro día cuando claro porque le rompiste o sea tiene una estructura pero logra jugar el tocayo irónico generamos discusiones y no sé qué tiene un sello también pero de repente de repente tiene algo que no y eso también el público lo agradece no sé si me explico es decir que quiero decir con esto se identifica la gente tiende a identificarse con el panel A con el panelista B con el panelista C oye el conductor y no sé qué oye este otro gallo que y cuando tú logras eso tú logras vincular porque tampoco acá se trata que nadie es monedita de oro y ahí está la gracia de cuando te escucha alguien que no necesariamente piensa como tú ni mucho menos digamos se siente pero pero te va generando esa esa dinámica de oye faltó tal persona oye que increíble bueno eso lo tiene la radio solo lo tiene la radio porque además mucha gente que no se escucha no solo porque el streaming en alguna radio y y no solo en alguna hay gente que no le interesa hay gente que sintoniza la radio y lo escucha o en el aparato de la radio en la casa o en el celular o en el auto no te va a ver no le interesa porque además no puede o porque no tiene tiempo no tengo idea entonces a muchos no nos conocen pero se lo imaginan que eso es muy entretenido yo que escuché toda mi vida fútbol por radio eh bueno te dibuja el relator te dibuja el partido y quieres que te diga algo no hay nada mejor que ir al estadio con la radio pero escucharlo por la radio oye y no hablamos de las antiguas radioteatro teletanda extraordinario y esas cuestiones eran realmente una maravilla habría que explicar explique usted que es más antiguo que yo en este radio tanda yo yo escuchaba radio tanda eh estaba claro Barnabás eh estaba adiós al séptimo de línea tipo muy bueno yo eso no lo escuché pero la bandita el tribulete eh pero pero claro son es magia eso es magia eso se hacía literalmente era magia o sea como eh el personaje de la silbita que hacía Sergio Silva en radio tanda o la de Cideria ni hablar con Lana González pero bueno tanta cosa ya oye pero en el campo el programa que había es lo que cuenta el viento que era un programa de terror ese te asusta hoy día con una película de terror pero en el campo ni dormía salir de la casa en el campo de noche lloviendo claro con cuatro canales con cuatro canales yo creo la radio compadre ya vamos a lugar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra en H de Radio en Radio Cogida en Radio Ritmo en Radio La Garza Cinemagia Canal 2 del Cable en Radio Paraíso que también ahí está el Facebook y el podcast Radio América la radio en la región de Coquimbo Radio Pirque Radio Despierta Radio Pasión Latina Radio Omega de Quique Pasión Latina de Suecia por supuesto programa también Atacama Noticias programa Televisión por la Hueva Atacama Noticias punto CL Radio Ruta Norte FM y Radio Manquiegua Grace Salazar Matías Moreno Mauricio Pérez Ítalo Villanueva Don Luis Felipe Mujica y nuevamente al Polo Moleno que estuvo con nosotros gran parte del programa un abrazo esto fue Carta Ciudadana y nos reencontramos el lunes como alguien dijo por ahí el día después de mañana que lo pasen bien chau un abrazo